Este tramo de la vía que conduce de Lorica hacia Cereté, entre los corregimientos de Palo de Agua y Cotocá, se ha convertido en un punto de alta accidentalidad por la nula señalización. Jimmy López, habitante de la zona y usuario frecuente de la vía, sostiene que se han registrado varios accidentes que incluso han dejado víctimas fatales. Se falta señalización y se han presentado muchos accidentes por no haber señalización aquí en la carretera. Varias personas, motos, en carros, han habido accidentes y hasta muertos han habido aquí en estos pedacitos de aquí. Y en la temporada de diciembre más que la temporada de diciembre hubo bastante movimiento de carros por aquí. Asegura que no hay señalización en las entradas, límite de la verma y tampoco tiene las líneas amarillas y blancas de división de carril. Y señalización, las líneas, por ejemplo, porque en la noche la carretera se pierde, está muy oscuro y no se ve. Hacen falta líneas amarillas, blancas, vea que de aquel lado, si tiene las líneas de este lado, no están las líneas como es. Otros usuarios de la vía como Dairo Ramos aseguran que en las noches es muy difícil identificar las entradas hacia los corregimientos por la falta de señalización. Por ejemplo, personalmente me ha pasado que vengo, voy a entrar de noche y a veces la luz de los vehículos que vienen no me dejan, sí, darme cuenta de la entrada. Entonces a veces me paso, me toca pasarme y así. Pues que nos tengan más en cuenta, por decirlo así, que señalicen bien las entradas más que todo, que es donde se presentan más estos casos. Los usuarios frecuentes de este tramo de carretera solicitan a la concesión y autoridades competentes cuanto antes señalizar el tramo para evitar accidentes. ¡Uf! Mucho accidente en esta carretera, ¡uh! Bastante. Aquí está un poco muerto en esta carretera aquí, con esta vía así, no tiene casi señalización. Y también a veces uno también comete imprudencia. No, llamado que le pongan más señalización a la vía ya, que uno se dé cuenta de los reflejos de la vía. Como se recordará, la carretera que comunica a Lorica con la zona costera se encuentra en proceso de rehabilitación. Sin embargo, los tramos habilitados carecen de la señalización de vida, haciéndola peligrosa. ¡Uf! ¡Uf!